Es un catalán universal, músico, dibujante, empresario, mecenas, actor, galán donde los haya, que hizo fortuna al otro lado del charco y llenó en su día páginas y páginas de las revistas de todo el mundo, siempre, 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 acompañado de bellas mujeres. O sea que su vida ha sido una constante fiesta. ¿Es así, señor Cugat? ¿Se vio el Cugat buenas noches? ¿Cómo estamos? Siempre acompañado de mujeres guapas. ¿Eh? ¿Qué le parece? Para muestra un botón. De veras, de veras. Señor Cugat, ¿cuál ha sido la fiesta más espectacular a la que usted ha asistido? Bueno, yo asisto a una gran fiesta que el mundo entero celebra mi cumpleaños. Que es muy prontito, ¿verdad? Dentro dos semanas, el primero de enero, el mundo entero va a celebrar mi cumpleaños. ¿Me permite que yo sea la primera en felicitarlo, señor Xavier Cugat, desde San Cugat? No me diga, muy amable. ¿Semicidades? Pero es la segunda, porque hoy ya me felicitaron. Me cachi. Sí. He perdido la vez. Pero bonito, de San Cugat. Qué bonito el pueblo este. Muy lindo, sí. ¿Y por qué no han pedido permiso para usar mi nombre? No sé. ¿Con qué tienes que hablar? Ya yo quería hablar con el alcalde. Claro. Pero no será quizá cosa de más arriba, porque es San Cugat, ¿no? Xavier Cugat. No diga. Ah, no sabía. Sería simpático este, ¿eh? Seguramente. Señor Cugat, en España se hacen buenas fiestas. Sí, bueno, España es una fiesta continua. ¿De veras? Yo creo, ¿eh? ¿Dónde? Siempre estamos de fiesta aquí. Siempre estamos de fiesta, siempre. ¿Siempre? No, así me gusta. Bueno, le diré, los madrileños están más de fiesta que los catalanes. ¿Cómo se da eso? Los catalanes toman la vida muy en serio. ¿Los que usted conoce? Los que yo conozco en Madrid y todo el mundo está alegre. ¿Usted es catalán y se toma la vida muy en serio? Bueno, yo soy un catalán un poco americanizado. Ah. Porque de mis 85 años, mira, 85, ¿eh? Lo ha dicho, lo ha dicho. Qué barbaridad. Hasta se lo digo dos semanas antes. De mis 85, he pasado 79 en América. Así que se me ha pegado algo de lo americano. En fin. Aunque yo no quiera. No. Señor Cugat, ¿cambia mucho de llegar a una fiesta en un Rolls Royce o en un utilitario? No, no, eso del Rolls Royce es algo del pasado. Lo tengo en un garaje ahí olvidado por completo. Ah, ¿sí? No, ahora voy en un SEAC. El más pequeño y el más barato. ¿Y cómo es eso? Porque gasta menos gasolina. ¿Hace honor a eso de que los catalanes son un poco... Aprofitats. Agarradillos, dice. Sí, ya un crey. Tienes razón. ¿Eso no se le contagió de los americanos? No. ¿No? Mira, yo en América, cuando hablo de negocios, yo siempre pienso en catalán. Ah. Y me va bien. Me resulta el catalán, para negocios, el catalán. Ya. ¿Y para...? Eso hay... ¿No sé qué? ¿Americano? No. El francés en italiano. El francés en italiano. Ay, yo me... Se siguen haciendo fiestas míticas de llenar piscinas con champán, y que entran unas parejas y luego salen otras. Usted ya me entiende, quiere decir el cambiada. Bueno, cuéntanos algo de eso. Eso de las fiestas es un poco exagerado, ¿no? En Beverly Hills nunca he visto llenar una piscina con champán. Una bañadera con leche, sí. Qué curioso. Porque yo conocía a una actriz mexicana, bellísima, Dolores del Río. Se daba baños con leche. Mire. ¿Verdad? Sí. Y era una mujer que tenía un cutis maravilloso. Yo lo he probado, pero mi cutis... Señor Cugal, si tuviera todos los medios posibles, ¿qué fiesta organizaría? Aquí en Cataluña, no sé. Para toda España. Bueno, para toda España, pues... Olvidarse, primeramente, olvidarse de la política. Yo no invitaría a ningún político. No. No. Hablan mucho. Bueno, eso sí. Y para las fiestas yo quisiera gente alegre, simpática, así como usted, ¿no? Muchísimas gracias. Que se toma la vida así... Ah, no, yo soy muy seria. Soy como usted, señor Cugal. ¿Sí? Yo también soy catalana. No me digan. Se lo prometo. Bueno. Pensando en lo que vean en este programa, usted es muy catalán. Señor Xavier Fugat, muchísimas gracias. Muy amable. Por hacernos compañía y muchísimas felicidades. Gracias. Para las fiestas y para la fiesta de su aniversario. 85 aniversario. El 85. Hasta siempre. Gracias, guapa. Señor Fugat, muchísimas gracias. Que tal. Gracias. Gracias. Gracias.